Hola, buenas tardes de mierda, aunque quizá veáis esto por puto ven por la noche o por un camión lleno de anfetaminas Es de mierda, o por puta, o por mierda, pues estamos jodidos Bienvenidos parásitos, es de mierda Al campamento parados de Black Hat, donde sus padres los abandonaron y ahora están en las garras de sus coordinados jefes Cascampistas, pizzas Y no lo metas a lavar porque coge What the fuck A ver, grima A ver, al cine de los emes Laval, mi verga, tiene necesidad de LOL Muy buenas criaturitas del señor, que tal No, no, me ves puta madre No, 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 no El caso es que el día de hoy estamos bien puestos El caso es que el día de hoy estamos con un gameplay de Fortnite en el baño callando Cuanto tiempo de no vernos en este canal, fácilmente unos 777 meses, no lo sé Si el día de hoy Todavía recuerdo el pito Llegamos a un quesito Que se le conoce como el parque de la Puetalsiguanas Pero me comentan que no está permitido cagarla Atrás te voy a coger Ay que rico Como saca su lenguita Se la come toda Mira chiquita acá hay más A ver vamos a hacer si la puede coger A ver vamos a hacer si la puede culiar So que cuatro escalones serán domados Cuál llego en celo por mi abuelita Así que yo no me voy a poner aquí ahora Demostrar como todo este tema de las 10 pájaras Eran falsos El cesto marrano siempre ha buscado la forma de ¡Ah! ¿Y qué mejor forma de cuidar que con un buen pito de marihuana? ¡SUSP! 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 Me habéis sido tan pacientes y me habéis dado ¡Gracias!